chicos aquí estamos de nuevo bloque con ustedes en el lado de la piscina en moving out vamos a tratar de marcar un árbol vamos a acceder al nuevo nivel que tenemos que parece que vamos a tener que trabajar sin romper ventanas intentar llevar las cosas bien en serio lo intento pero a veces no sale a veces no sale deberían poner lo frágil que diga frágil vamos con el señor boni ok ah pero esos carros están realmente chocados vamos caja 1 adiós el baño ay perdona es imposible no chocar nada el que me diga que sí me tiene que ayudar porque para mí está siendo imposible un mueblecito un mueblecito un mueblecito un mueblecito ahí está entonces vamos que me falta hay que dar esa vuelta tan larga que conste no es roto ni una sola ventana al menos no la ventana chancharán chanchón chon 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 me llevo el maletín de papá aunque yo veo que esta casa tiene porque porque se muere la casa está muy bonita pero cada quien con lo suyo abrimos aaaay lo rompí pero no hemos roto ventanas ok eso es un avance ahora yo no puedo ir por otro lado es que yo me creo que me estoy complicando ay no no puedo no hay forma son vueltas bastante largas ahí vámonos ok parece que ya salí de la cocina completa digo parece porque no estoy seguro vamos ahí lo rompí ok no había roto ventanas gracias quien puso esa ventana ahí por dios ay yo puedo hacer eso uy ay cóntrale me caí ya para ya para que ya que se rompa todo se rompa todo ya ya rompí algo esto no se puede hay más cosas eso ay ahora no ahora sí ay yo creo que yo debería llevar esto despacio ajá hay una nintendo y quedó bien miren los mandos van a dejar los mandos y se llevan la consola que irresponsables suerte que tienen una persona como yo que los ayude en su mudanza ok como vamos a ubicar esto todas las cajas apiladas en una esquina y la consola la consola se vuelve una caja mudanza perfecta ok no sé si habrá problemas después de ese tiempo hay un mueble aquí bien bien lo logramos quedó listo ¿quién diría que un pony no puede hacer bueno un unicornio ponycornio ponycornio bien no tener tener todo seco ok brincar la piscina pero ¿cómo? bueno no lo sé lo importante es que estamos nosotros no estamos secos pero vamos allá tenemos a Ramón o Ramona esto me dijo Ramona el apartamento de Jerry vamos a ver si ahora sí está el gol no hay forma en dirección al apartamento de Jerry el cual estaba tan cerca una esquina pero decidimos irnos en camión ya que tenemos que mudarlo Jerry te toca casa nueva al menos no sé quizás se vaya por un tiempecito quién sabe bien vamos corriendo ¿qué es esto? aquí no me voy a concentrar en nada solamente vamos a hacer la labor ahora ¿cómo yo voy a hacer ok no hay tiempo para pensar ahí no puedo adiós ay con choles se quedó y se quedó bugeado esa parte ay dios mío esto será un bug no me digas ay 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 hasta que la despegué oye oye qué truquito hubo que hacer ahí para poder despegarlo quién diría que las mudanzas son fáciles esto es hay que tener cuidado que se rompe llegó bien la silla el problema es que hay que subir y dar esa vuelta así me caigo que es una vuelta totalmente innecesaria tomo maletín lanzo maletín tomo televisión cuido televisión esta yo puedo pues yo puedo brincar con ella ay no bueno dar la vuelta se rompió lo siento bueno hice todo lo que pude no nos podemos quejar adiós 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 y la cama vamos abajo ay no se puede se puede empujar ay sí una galleta para ti cama te caes qué más tengo aquí adentro vamos baja mueble bueno va a tener que ser a la antigua ese mueble si me va a dar trabajo para subirlo la televisión eso venga eso la cama este es un reto y el super mueble dice dicen que las las mudanzas son así que a veces se te rompen un par de cositas un par solo un par yo me he mudado solamente una vez pero realmente si se me rompieron un par de cosas y eso que estaba con personas de confianza eso el poni ponicornio y así se quejan cuando uno hace un buen trabajo no se rompió casi nada los objetivos no rompen ningún vidrio no rompen ningún objeto pero bueno si ahí me dice que no rompí entonces no rompí la televisión no cuenta gracias todo está perfecto la casa de cliff bueno chicos vamos a posicionarnos y a parquearnos en la casa de cliff a ver que tal nos va pam 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 y desde aquí chicos me despido y nos vemos en la próxima chao 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 chao